Un gol en argentino sería algo así como... ¡Cantalo, cantalo, 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 Messi, goooooool! ¡Gol, gol! ¡Dehambingúl gol입니다! ¡Dehambingúl! ¡Gol! 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 ¡Es esto! ¡Ya, 들어갑니다! ¡Shoot! ¡Gol! ¡Woohoo! Bueno, Alemania, mi tierra patria, es un país muy bonito. A mí me encanta, me encantan sobre todo las diferencias entre verano e invierno. No como aquí, donde tenemos el invierno cuando está lloviendo, pero realmente un invierno, invierno cuando tenemos hielo, cuando tenemos nieve. Inglaterra es un poco diferente a Colombia, yo creo. La gente no es tan amable si no lo conoce a alguien bien. Tenemos como que muchos países en un solo, entonces Brasil creo que por tan largo que eres, tan grande, si tú conoces por ejemplo el nordeste de Brasil o si conoces el sur de Brasil, son paisajes de personas, de acentos muy, muy, muy distintos. Corea es un país muy pequeño, pero muy fuerte con las tecnologías y los deportes también. Por supuesto, estamos practicando en Copa Mundial y también nosotros somos muy juntos y somos un país muy, con mucha gente, con la gente con muy buen corazón, como yo. Argentina, así como otros países, es un país muy diverso, obviamente. En toda su geografía es un país muy extenso. Pero principalmente Buenos Aires y quienes viven allí que son los que más representan a Argentina en el mundo. Son personas muy alegres, personas muy proactivas. Suiza es un país muy diferente de Colombia. Yo vivo en una ciudad muy pequeña, solo 70 mil personas y la cultura es más estricta y aquí es más amable, más relajado. Pienso que Corea gana es mejor, pero es imposible, pero Colombia puede ganar Copa Mundial. Como en Colombia, el fútbol es el deporte favorito y pues cuando es la Copa Mundial, todo el país es loco. Puedo recordar que en colegio tuve que asistir a clases al mismo tiempo que hubo un partido de Inglaterra y todos los chicos estaban mirando el partido en sus celulares abajo de la mesa para que el profesor lo pudiera ver. Me encanta, por ejemplo, como la gente vibra y torce y quiere el fútbol en Brasil. Eso creo que es una gran diferencia que estoy sintiendo acá en Brasil, porque en Brasil, por ejemplo, es muy, muy normal pintarmos las calles. Hay siempre muchos colores, todas las personas con las blusas, las camisas de Brasil. La gente se reúnen en sus casas, hacemos barbecues. Siempre los mundiales están en Daraño y así es muy bacano. oriéndose con los amigos para tener un barbecue. O la gente también se reúne en los centros de las ciudades, donde muchas veces tienen esas pantallas grandes para presentar los partidos. Y allá todo el mundo celebrando los diferentes partidos, no solo de Alemania, pero del mundial en sí. Casi todas las personas van a ver los partidos de Suiza y los otros partidos. Tenemos muchos extranjeros que quieren ver los partidos de sus países. Y sí, es un gran festivo también. Considero por ahí los argentinos un poco más creativos en cuanto a los cantos. Recordarán el Brasil, dime qué se siente. O ahora también en Rusia ya se han inventado un canto que están realmente por allá, por Rusia, grupos de argentinos cantando todo el tiempo. Vinimos todos juntos a Rusia. ¿Qué equipo va a ganar? El mejor, yo creo. Hoy en la mañana leí un artículo que Goldman Sachs estaba utilizando su inteligencia artificial, un programa para analizar todos los equipos y todos los partidos del pasado. Y han llegado al resultado que muy probablemente en el final vamos a tener Brasil contra Alemania y que Brasil va a ganar. Quiero decir Inglaterra, pero no creo que sea así. Para mí los equipos más fuertes son Alemania y Brasil. Alemania. Creo que Brasil va a ganar. El mundial lo va a ganar, obviamente, Argentina. Yo espero que sea Corea, pero realmente como… Yo pienso que sea… No, no pienso. Es probable que sea alemán. No sé. O sea, ya sí. O sea… Gracias.